...y tú todo lo tengo, gracias. ¿Cuál canción quieres? No, la que tú quieras, yo no quiero ni una. La vida solo es un sueño para José López Sánchez. A José López Sánchez y para Ricardo López Vázquez y gracias por las cervezas que mandó Pajaritos. Ahorita nos la tocamos a ti, y ahorita nos vamos a poner la canción, ¿no? Que me quiere con la banda, quiere... Ahorita te la tocamos. Pantarasco ya no dijiste nada. Todas las canciones que escuchen son Pantarasco. Eso, va a acabar pronto. Que me quiere con la banda para... José López Sánchez para... Antonio Patiño. La gente de Padilla de López. ¡Órale pues! Otra vez Pantarasco se ha llenado yo. ¡Dije! Otra vez Pantarasco se ha llenado yo. Otra vez Pantarasco se ha llenado yo. ¡Dije! Otra vez Pantarasco se ha llenado yo. ¡Dije! Otra vez Pantarasco se ha llenado yo. Otra vez Pantarasco se ha llenado yo. Otra vez Pantarasco se ha llenado yo. ¡Gracias!